En esta zona de las manos tenemos vórtices de energía, tenemos chakras. Por tanto, desde ahí nosotros podemos recibir cómo dar energía. En el siglo XX, un señor llamado Mikago Usui, en Japón, que era alguien muy curioso y que le gustaba estudiar psicología, historia, sánscrito, meditación zen, estaba como en una búsqueda interna, llegó un momento de su vida en que sintió que tenía mucho conocimiento exterior, pero que en su corazón, en su alma, todavía faltaba algo. Y por tanto decidió ir a un monte por 21 días a ayunar y a iluminarse. Entonces subió a ese monte y en determinado momento, después de ese ayuno y esa meditación, recibió los símbolos y la meditación y la forma de sanación de lo que hoy llamamos Reiki. Y lo empezó a compartir, lo empezó a compartir con otras personas, formó una especie de academia donde tenía seguidores, discípulos. Y al año siguiente, fines de 1923, esto fue en 1922, hubo un terremoto en Japón. Y Mikago Usui, junto a sus discípulos, empezó a atender a toda la gente herida de este terremoto. Es así como el Reiki se empezó a expandir como una forma de terapia complementaria a otras medicinas. Hay cinco principios sobre los que está asentado el Reiki. Y hay que repetirlos todos los días, de mañana y de noche, si es posible, para recordarlos. Solo por hoy, no te enojes. La ira, el resentimiento, el odio, el enojo, son energías que nos van enfermando. Por tanto, además, todo pasará, todo va a pasar. Un día podemos estar allá arriba y el otro día allá abajo, todo va a pasar. Nada es para siempre. Solo por hoy, no te preocupes. Y hay que actuar consecuentemente a favor de lo que sí podemos ocuparnos en hacer. Pero generar miedo sobre expectativas de cosas que no podemos solucionar, en realidad nos enveneña. El tercer precepto es, sea agradecido. Sea agradecido. Es decir, esto nos conecta con un flujo vital de la vida, justamente, de energía positiva. De, damos por hecho un montón de cosas en el cual somos muy afortunadas o afortunados. Y hay que ser agradecidos. Desde que respiramos, a nuestras familias, a la comida que todos los días podemos llevar a la mesa, el hogar que tenemos, todo. El cuarto precepto o principio, sea amable con todos los seres, con todos, porque todos somos uno. Y después, el quinto es, trabaja honradamente y diligentemente. Es decir, trabajar por aquello que queremos, desde el corazón, desapegándonos de los resultados. Por tanto, el reiki es una fuerza natural que nos da vida y hace funcionar nuestra alma.